Muy buenas tardes, saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde el Estado de Bolívar, Puerto Ordaz. Estamos en el corazón productivo de la patria, nuestras industrias básicas. Hemos venido el día de hoy acompañados por nuestro querido hermano, gobernador del Estado de Bolívar, Mayor General Justo Noguera, y el Ministro Víctor Cano, que nos acompaña el día de hoy, y junto con todas las autoridades de Ferro Minera del Orinoco. Aquí está con nosotros el compañero Pedro Maldonado, presidente de la CBG. La maravillosa obra que estamos hoy inspeccionando, que lleva un 62% de avance de su ejecución física, está siendo financiada por el Fondo de Gran Volumen, llamado así, el Fondo de Gran Volumen de China, de la República Popular de China. Saludamos a toda la clase trabajadora de nuestras industrias básicas, a todos los obreros, obreras, a la clase obrera de Guayana, que está aquí acompañándonos. Este gran proyecto de la línea 2 de Pellas, tiene una inversión de 425 millones de dólares, para producir 3 millones de pellas, 3 millones de toneladas al año, al año. Fíjense ustedes el avance de la obra, estuvimos escuchando la explicación magistral de los trabajadores de Ferro Minera, la clase obrera, que conoce cómo se produce, conoce cómo se trabaja, y cómo se transforma el mineral de hierro, hasta convertirlo en valor agregado en hierro, acero, briquetas, etc. Vamos a presenciar aquí un momentico. Invito a todos los compañeros, primero para ver esta inversión. Bueno, aquí está el diagrama, el diagrama de la construcción, que es lo que tenemos aquí al frente. Ya no es una maqueta, ya no es tampoco un proyecto. Se trata de una obra ya que finaliza, Jorge, dentro de 12 meses. Estamos hablando para junio de 2019, ya esta planta, o esta línea de la planta de Ferro Minera, entra en operaciones. Quiero darle la palabra al compañero Jorge Salazar, trabajador, jefe de este gran proyecto, de este magna proyecto, uno de los proyectos estructurales de Ferro Minera. Quiero darle la palabra para que explique a toda Venezuela el avance de esta inversión, ¿verdad? Y ahora la aceleración de la construcción de esta línea 2 de Ferro Minera. Por favor, Jorge. Quiero darle, agradecerle pues su visita acá, a este importante proyecto que tenemos. Este es un diagrama, pero quiero comenzar a decirle que más que diagrama, es la obra que tenemos acá. Este es el proceso de producción de pella, ministro, que arranca con almacenar el mineral de hierro. Estos son los patios de almacenamiento. Luego viene un proceso de dosificación, donde se mezcla el mineral con unos otros aditivos. Luego pasa un proceso de secado, que ya lo habíamos explicado anteriormente. Llega a molienda, donde se pulveriza el mineral a tal punto, como referencia, se vuelve talco. Para que tengamos una idea del nivel de pulverización que tiene el mineral. Luego pasa a pelletización, donde se crean las bolitas que llamamos pellas verdes, porque todavía no están cocidas. Y luego entonces pasa el proceso ya de endurecimiento, que viene con la parrilla móvil. Luego viene el horno rotatorio, que es el que tenemos aquí. Importante destacar en este momento que la temperatura con que sale, sale 1.100 grados centígrados. 1.100 grados. Entonces, para el proceso de pelletización, convertir, aquí está, el mineral de hierro ya convertido en pellas. Mire cómo se transforma en esta línea de producción. Entonces, el siguiente paso es cómo bajarle la temperatura. Ese proceso lo hacemos con el enfriador anular, que se encarga de bajarle de 1.100 grados. A 110 grados centígrados. A partir de allí, entonces, viene un proceso de correa que va al patio de productos, que tenemos aquí al final. Ese sería el patio de productos, donde se apila las pellas que están allí. Y luego hay dos opciones. O se pasa por correas a la BrickBank, la empresa hermana, y Consigua, para que siga el proceso de briquetas, que es lo que comentamos anteriormente, que le da mucho valor el mineral de hierro. O si no, lo sacamos a través, vía feria, a un silo que tenemos así al final, al fondo del proyecto del área. Muchas gracias, Jorge. Fíjense ustedes la claridad y la sencillez de la explicación de los trabajadores de ferro minera. De los trabajadores que sí producen. Te agradezco mucho tu explicación para toda Venezuela. Aquí está una muestra. Acompáñenme, queridos compañeros. Jorge, perdón, Justo Noguera, Pedro Maldonado, Suárez Churio, Víctor Cano. Fíjense, este es el mineral de hierro. ¿Dónde están las cámaras? Un poco para que nos sigan. Mineral de hierro que se extrae, ¿verdad?, de Cerro Bolívar. Está a 140 kilómetros de aquí, ¿no?, más o menos. Así llega el mineral de hierro a esta planta por vía feria. Luego se transforma, bueno, se pulveriza, se pulveriza, mineral de hierro, ¿eh?, polvo. Y luego se convierten en pellas, en estas pellas, ¿ve? Y luego las pellas pasan a las briqueteras, que sería otro proceso de transformación, y se convierten en briquetas. Acero venezolano, el mejor, el mejor acero del mundo. Hoy quisimos pasarle revista, inspección, compañero gobernador Justo Noguera, compañero Pedro Maldonado, Suárez Churio y todos los trabajadores de Ferrominera del Orinoco, a la inversión. No es cualquier inversión. Se trata de una inversión de gran magnitud, 425 millones de dólares, que estamos ahora acelerando con la puesta en marcha de este gran proyecto. Fíjense, ahí está la clase obrera, saludamos a todos los trabajadores, casi 8 mil trabajadores están comprometidos en la construcción de esta maravillosa obra para producir 3 millones de toneladas año de pellas, de este material, de pellas. Y luego las briquetas, en las briqueteras. No es cualquier inversión. Y luego de la activación de esta línea 2, vamos a ir a la línea 1, donde va a tener un mantenimiento mayor y que nos las va a colocar en su máxima capacidad operativa. Que produciría también 3 millones más. Es decir, que esta planta ferrominera, que es la que transforma el mineral de hierro, el primer proceso de transformación hacia lo que es las pellas, tiene la capacidad instalada para producir 6 millones de toneladas año de pellas. Eso significa, queridos compatriotas, un poco para que tengan idea, porque estamos en un momento determinante, a pocas semanas de un desencadenante. Nosotros vamos hacia una gran revolución económica. ¿Y dónde está la esencia, la raíz de esa revolución económica? En la producción. En una economía real, verdadera, como esta, como la de ferrominera de Lorinoco. Levantar el poderío de nuestras industrias básicas. Estamos satisfechos porque la activación de ferrominera de Lorinoco es también el desencadenante de las demás áreas de transformación del hierro. Las briqueteras, la siderúrgica, etc. Por eso es fundamental, digamos, es la cabecera del proceso, ¿verdad? Del proceso de transformación. La madre, la planta madre, si me lo permiten. La planta madre del mineral de hierro. Así que es una inversión que va a tener un impacto en lo inmediato. Estamos hablando de 12 meses, de 12 meses, y que nos va a colocar ferrominera en un nivel productivo como ninguna otra en el mundo. El 100%. Quiero agradecer muy especialmente al representante de la empresa China y pedirle un aplauso a nuestros hermanos de la República Popular China. Al señor Arquímedes, a todos los que dirigen este proyecto. Gracias por el apoyo de China. China y Venezuela son aliados estratégicos que construyen una relación de cooperación, de integración mutuo, de respeto. Nosotros admiramos al pueblo chino y queremos mucho al pueblo chino. Y fíjense ustedes, en este rincón de la patria, en el corazón productivo de Venezuela, en las industrias básicas, está presente China acompañándonos en el desarrollo productivo del país. Y seguramente, seguramente así va a ser. Luego tendremos relaciones de encadenamiento productivo con China de las briquetas para convertirlo en acero, vigas, tuberías, etc. Así que estamos satisfechos. Que no se detenga ya el proyecto. Están los recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro. Ya están aprobados. Por lo tanto, queda parte de nosotros. Ahí están los trabajadores saludando al presidente Maduro. Muestren allá los trabajadores. Muchas gracias, camaradas, compatriotas. Gracias por su lealtad. Muchas gracias. Que no se detenga ni un instante la obra. Don Pedro Maldonado, querido gobernador, cualquier retardo vamos a atender sus causas y resolverlo de inmediato. Pero estamos empeñados en que ya, Dios mediante, hoy es que, anotemos la fecha, 19, 20 de julio, 20 de julio, anoten esta fecha, el próximo mes de junio del año 2019 estaremos aquí mismo, ya dándole inicio a la línea 2 de pellas de ferro minera de Lorinoco. Dios mediante, Dios mediante. Así que muchas gracias a los trabajadores de aquí. Vamos a hacer otras inspecciones, así como estamos ahora dedicados a levantar la cadena del hierro y acero. Porque de aquí este material va para las briqueteras y va para sidor. Y tenemos que levantar sidor. Hay un compromiso de la clase trabajadora para volver a levantar la capacidad productiva que tienen las industrias básicas. Y ahora también vamos a inspeccionar la línea del acero. Vienen grandes inversiones para las líneas del acero, de bauxilum, del aluminio, de la bauxita, que es la que la materia prima, al igual que el mineral de hierro, la que le da la transformación y el valor al aluminio. Al aluminio, el producto final es el aluminio. Vamos también hacia las minas de bauxilum para ver las inversiones que hacen falta. El presidente Maduro nos ha pedido concentrarnos en esto, en las industrias básicas. Y tenemos la mayor de las riquezas. Me refiero tanto a las riquezas minerales, sí. Tenemos las riquezas de la infraestructura, sí. Pero tenemos la riqueza más importante, que es la conciencia de la clase trabajadora de las industrias básicas de Guayana, a nuestros trabajadores, que están comprometidos con el desarrollo del país. Esa es la máxima riqueza de toda una industria. De nada vale tener esta capacidad instalada, de nada vale tener estos minerales, si no hay una clase obrera comprometida, con conciencia, con conciencia. Agradezco al gobernador siempre su gentileza, su lealtad, porque ha estado aquí también, asumió su rol importante para levantar esto, levantar esto. Ahora lo recibimos luego ganado y tenemos que terminar ganándolo, ganándolo contundentemente. Así que despedimos el pase ratificando desde Guayana, desde Puerto Ordaz, desde Puerto Ordaz, desde Ferrominera de Lorinoco, el compromiso hacia una economía productiva. Ustedes verán, querido pueblo de Venezuela, se los juramos por nuestras vidas, por nuestros hijos, que Venezuela será una potencia económica en los próximos meses. Muchas gracias. Dios bendiga al país. Muchas gracias.